Saludos primos, yo soy Fabio Garrido, vocalista de la agrupación Frankia Muerto. Este 26 de diciembre vamos a tener un concierto maravilloso aquí en el Teatro Ateneo Porfirio Arbajacó. Vamos a estar en el Rocko Munadíe, los esperamos para que nos acompañen a través de todas las redes sociales del teatro. Un abrazo fuerte, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video.